Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos amantes del audio, amantes de esa gente que quiere, Miguel, un altavoz que dice... A mí no me des cualquier cosa, ¿eh? Yo quiero uno bien gordo. Yo quiero uno gordo, que retumbe los cristales y que además sea bonito porque este es bonito, amigos. Hablamos del nuevo JBL Authentics, en concreto el modelo 500, ya sabéis que sacaron otras dos variantes más pequeñas, ¿no? Uno más chiquitito y otro un poquito más grande que tenía la posibilidad de llevártelo con batería. Este es el grande de todos, el más pepino en cuanto a calidad de sonido, así que vamos a meter la intro y te contamos todo lo que tiene. Bueno, pues vamos allá y vamos a comenzar por el apartado estético, Miguel, y seguramente es uno de los aspectos que más llaman la atención. Y empezamos por lo propio, ya la caja, ya cuando la vemos adivinamos que es un producto bastante grande. Antes decíamos la coña, tiene sentido. Pesa 7,8 kilogramos y la verdad que viene muy bien protegido, pero como os digo, sed conscientes que es un altavoz que necesitáis un cierto espacio para poder colocarlo. Sí, totalmente, ¿no? Ahí hemos intentado con esos vídeos que veáis un poquito el tamaño real que tiene este altavoz, que es desde luego importante. Y luego el diseño, que es un poco lo que más llama la atención, evidentemente, está inspirado en los años 70, en este caso en los propios altavoces que hacía JBL por la época y sobre todo se nota en varias cosas. Una, por ejemplo, el marquito metálico, este color dorado que tiene alrededor del frontal, que le queda francamente bien. Y dos, la rejilla esta como de espumita con cuadrados, que está muy bien, aparte de ser buena para el sonido, pues queda chulo. Está muy guay, la verdad que a nivel estético entiendo que esto es totalmente personal, cada uno tiene los gustos, pero aquí todas las personas que lo hemos visto hemos coincidido, evidentemente, que tiene un diseño súper, súper bonito. Algunas cosas que os tenemos que contar, pues oye, tenemos los controles en la parte superior, tenemos el volumen, play y pausa, tenemos un dial con el cual vamos a poder cambiarlo y vamos a poder controlar también cómo queremos que sea la música, ¿no? Si la queremos con un poquito más de agudos o menos, pues eso, tenemos dos ruedecitas que nos permiten cambiar. Sí, está guay, ¿no? Según la audición que está sonando ahí en tiempo real, con un giro rápido. Yo qué sé, Adele, bajo. Bad Bunny, a tope. A tope. Quevedo, otra vez a tope. Otra vez, claro. Voy a poner otra de Bad Bunny, otra vez a tope. Y la siguiente será de Bad Bunny también. Yo creo que también. Lo voy a dejar ya a tope y ya está, ¿no? El caso es que está guay, además mola mucho la calidad de estas ruedas, de estos diales que están muy bien fabricados. Y luego a su lado, pues hay dos pequeños botones, el clásico para emparejar con Bluetooth y luego tenemos ahí un corazoncito, bueno, pues que nos servirá para ciertas cosas junto con la aplicación. Y luego hay que hablar, Carlos, dándole la vuelta de esas conexiones traseras que nos encontramos. Sí, la verdad que viene bastante bien servido, lo obvio que tienes que tener, entrada de audio de 3.5, tienes una conexión Ethernet, por si quieres conectarle por cable, fantástico. Y un USB-C, destacar también que en la parte trasera también tenemos un pequeño switch para poder mutear el micrófono. Porque una de las gracias que tienen estos altavoces es que son súper, y ya hablaremos de esto, compatibles con asistentes personales. Y desde ahí puedes decir que no me escuche nadie. Total, esto en cuanto a diseño, la verdad que muy contentos. Vamos ahora al apartado de sonido y aquí también vais a flipar, pero fuerte, ¿eh? Tenemos un conjunto de altavoces que nos da 270 vatios de sonido 3.1 con Dolby Atmos, que mola mucho y que está subdividido a su vez en varias altavoces. Sí, tenemos tres altavoces para agudos de 25 milímetros, tenemos otros tres para graves, en este caso de 2,75 pulgadas, y luego tenemos un subwoofer que si no lo ves es que está en la parte inferior muy grande de 6,5 pulgadas. Esto mola, Carlos, porque he visto un vídeo yo en JBL que ha visto que tiene como dos agujeros por detrás el altavoz. Pues eso es porque el subwoofer está spliteado, lo han hecho un split con dos tubos para que así no se entorpezcan los graves y suenen todavía mejor. Está todo bien pensado. Yo es que tengo un subwoofer en casa, de los bien gordos, y yo lo tengo, antes lo tenía justo en el suelo. ¿Dónde tienes que estar? Ya, sí, pero luego lo subí un poquito porque me daba como mal rollito por los vecinos. Ah, pues hoy se iba de viaje, ¿no? No, o sea, no se podía mover porque pesa muchísimo, pero dije, que los vecinos no llamen a la policía. Claro, que ya solo con subir los dos centímetros ya está, ¿verdad? Ya ha arreglado. El caso es que, ¿cómo suena este altavoz, amigos? Pues suena del carajo, ¿qué os vamos a decir? La verdad que un sonido súper limpio, muchísimos matices en todas las frecuencias, tanto altos como medios como graves, se disfruta una barbaridad. Incluso la gente de JBL ha trabajado con Dolby Atmos para generar de manera virtual lo que es un sonido espacial, que evidentemente con un solo altavoz es difícil, pero aún así lo consigue bastante bien. Esto lo estuve viendo yo en Berlín con ellos y mola, tío, como por software son capaces de darte la sensación de espacio. Y que cada vez hay más contenido registrado en Dolby Atmos, al final ya sabéis que vais a poder conectarlo con diferentes altavoces y queremos utilizar y potenciar ese sonido 360, pero me quedo con lo de Miguel, sobre todo, el audio es increíble, ya llegaremos al precio, no es especialmente económico, pero creo que vale cada céntimo que cuesta. Venga, ya hemos escuchado la música, que está muy bien, y vamos a ver cómo podemos conectar nuestra música a este altavoz de JBL, ¿no? Pues bueno, la verdad que viene bastante bien conectado, es compatible con AirPlay, con lo cual para todos los que tengáis un iPhone, pues perfecto. Es compatible también con la función de Alexa, Multirum, Music, que ya sabéis que también lo vais a integrar de manera sencilla. Tiene Chromecast integrado, para los que tengáis Android, es compatible también con Spotify Connect, joder, o sea. Lo que quieras tú, tío. Luego tienes Wi-Fi, o sea, puedes conectarlo por Bluetooth, o si no por Wi-Fi, y luego tienes Bluetooth 5.3. Tiene todo lo que tiene que tener, pero para mí una de las cosas que más me molan es este tipo de altavoces, yo soy un quemado de la domótica y me gustan mucho los asistentes personales, y para mí este tiene una particularidad increíble. Puedes utilizar Siri, puedes utilizar Google Assistant y Alexa, pero en particular Assistant y Alexa, que son seguramente los dos más populares, los puedes utilizar de forma simultánea. Tú puedes pedirle una cosa activando Google, y luego puedes pedirle otra activando Alexa, y te entiende las dos. Maravilla. Ok, Google, pon música sin copyright en YouTube Music. Vale, creo que te puede gustar esta selección de sin copyright de YouTube Music. Como veis, bastante chulo y muy diferencial esta posibilidad que tiene este altavoz. Y vamos a hablar de cómo vamos a controlar todos los parámetros, y es mediante la aplicación, en este caso se llama JBL One, que ahí vais a poder ver el estado de vuestro altavoz y personalizar todos los ajustes de sonido con un ecualizador bastante completo. Y luego desde ahí, pues lo obvio, vais a poder introducir los servicios musicales, Alexa, Google Assistant de una forma muy sencilla, es una aplicación muy básica, sí que es verdad, pero hace lo que tiene que hacer. Chinpún. Miguel, estamos llegando ya al final, yo creo que no merece la pena que nos hacemos más por las ramas. ¿Cuánto cuesta? 629 euros. ¿No es un altavoz para todo el mundo? No, no es para todo el mundo. No podemos decir si es barato o caro realmente, porque es que la calidad del producto al final te marca el precio. Y si buscas algo con este nivel de mimo por el audio, pues tienes que pagar un dinero, esto es así. La verdad que es una pasada el altavoz. Si hay alternativas mejores o peores, más baratas, pues eso ya lo iremos viendo, pero desde luego contentos. Yo, sinceramente, si alguien está dispuesto a gastarse lo que vale, yo lo recomendaría sin ningún tipo de problema. Y os digo una cosa, el audio es muy caro. O sea, altavoces baratos de 100, 200, 300, Alexa tiene un montón, Apple tiene muchos, de Google tiene los que quieras, la propia JBL tiene más económicas. Pero si tú tomas la decisión de tener un buen equipo de sonido, ya sea una barra, ya sea un altavoz, ya sea un sistema 5.1, lo que quieras, el que tiene y se ha gastado la pasta en uno de estos, sabe que valen mucho dinero. O sea, quiero decir, porque estoy consciente que hay mucha gente que igual es un producto un poco más alejado. Creo que la gente no le da la importancia que tiene el audio. Yo tengo una tele muy tope de gama y tengo un sistema de audio más tope de gama todavía que la televisión. Y cuando tienes un sistema de audio así, comprendes que vale lo que vale. Porque cuando pruebas alternativas mucho más económicas, es que no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. Y luego que sepáis que si queréis podéis comprar dos y los emparejáis y tenéis un sonido ahí ya increíble. Que esto está guay. En fin, hasta aquí el vídeo del JBL Authentics 500. Nos ha gustado mucho. Dejámoslo en comentarios, lo que queráis. Y nos vemos mañana con más vídeos aquí en Topes de Gama. Que vaya fantástico. Chao.